Espacios de vida, educación y cultura, perseverancia y esperanza para los artistas. Bienvenidos, este es su espacio. Bueno, hoy estamos felices por abrir este espacio para los artistas musicales del municipio de Río Negro. Van a tener un espacio para poder grabar gratuitamente en este espacio todos los artistas del municipio, pero también abrimos hoy el Diplomado de Aceleración Artística. 40 personas van a iniciar este proceso y lo que vamos a permitir es seguir soñando, seguir transformando la cultura y que siga siendo protagonista. Algo bien chévere, en este espacio de acá, hace la oportunidad muchos artistas río Negro de hacer gratuitamente sus grabaciones, su producción audiovisual para poder sacar adelante sus proyectos artísticos. Esta la firma, el compromiso de todos los artistas que van a iniciar, y por supuesto el compromiso de nuestro gobierno con la cultura de Río Negro y las industrias creativas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!